TV GAPE, el primer canal de noticias por internet ¿Qué tal? ¿Cómo están en este día? Ya en mitad de semana, del mes de octubre Bienvenidos a su primer canal de noticias por internet Y estas son las temperaturas para el día de hoy, miércoles 14 de octubre Así que vamos a conocer las temperaturas del día Tenemos que para la parte noroeste, la República Mexicana en Chihuahua Se encontrarán con tormentas aisladas el día de hoy Temperaturas mínimas de 15 máximas de los 31 grados centígrados 30% de posibilidad de precipitación Al igual que para la paz, tormentas dispersas el día de hoy Temperaturas máximas entre los 32 grados centígrados Culiacán, Sinaloa, tormentas dispersas 40% de posibilidad de precipitación Nos trasladamos ahora para la parte norte De la República Mexicana En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas Estará un cielo parcialmente nublado el día de hoy Con unas temperaturas mínimas de 24 máximas De los 34 grados centígrados Bastante agradable el día de hoy para Tamaulipas Con 20% de posibilidad de precipitación Y la ciudad de Victoria, tormentas aisladas Temperaturas mínimas de 22 máximas De los 34 grados centígrados Seguimos ahora con la parte céntrica En la República Mexicana En la capital se encontrará con tormentas dispersas El día de hoy Oscilan unas temperaturas mínimas de 12 máximas De los 24 grados centígrados 40% de posibilidad de precipitación Al igual que para Polima, Paracapulco, Guerrero Tormentas aisladas el día de hoy Temperaturas mínimas de 24 y máximas Hasta los 32 grados centígrados Y para finalizar nos vamos a la zona sur De la República Mexicana En esa zona también se encontrará Con bastantes tormentas aisladas En Capeche Temperaturas mínimas de 22 máximas De los 32 grados centígrados 30% de posibilidad de precipitación Al igual que para Tuxla, Gutiérrez, Chiapas Tormentas dispersas el día de hoy Oscilan unas temperaturas mínimas De 21 y máximas De los 32 grados centígrados Y esto fue todo por el día de hoy Que tengan un excelente día Y no olviden dejar su comentario en nuestro blog Yo soy su amiga Marilia Escalante